Bienvenidos muchachos a un nuevo video del canal Pues bien, el día de hoy les voy a mostrar información sobre esta nueva versión de MIUI Estamos hablando de MIUI 12.5, sobre cuándo llegará Ya he hecho un video de eso antes, pero debido a que está llegando mucha gente Pues siempre me dejan en los comentarios en qué fecha le llegará a su dispositivo esta nueva versión Esta nueva actualización, y lo más importante que sí se eliminarán los bugs que actualmente tienen bastantes usuarios Entonces bueno, lo más importante que quería mencionarle en este video Es que efectivamente, al parecer Xiaomi ha cumplido o va a cumplir, piensa hacerlo Con que eliminará todos los bugs que tienen las versiones anteriores en esta nueva versión, MIUI 12.5 Hice una revisión de la versión de Europa, que si no la has visto les dejo una tarjeta por aquí arriba Y ahora tengo instalada la versión de China Que esta versión de hecho está más completa Y efectivamente no tiene ni un solo bug, en serio De verdad, no estoy exagerando Pero no he encontrado así un bug Y eso que es una versión beta es un port Aquí les voy a enseñar Mi dispositivo Y aquí pueden ver que, ahí lo dice MIUI 12.5 beta Porteado por No sé quién sea eso Supongo que es un chino, ¿no? Entonces efectivamente, parece ser que sí Los bugs se van a eliminar en esta nueva versión Esperemos que así sea Aunque también tengo que decirles que Esta versión no va a ser la misma Que va a llegar a la versión global Les digo, esta es la versión china Pero no va a ser igual Con las mismas características Que llegará MIUI 12.5 En la versión global Y bueno, antes de que lo olvide Aquí les muestro las fechas O más bien, los primeros dispositivos Que van a recibir esta nueva versión Ya recibieron algunos Y ahora vienen Estos teléfonos Estos modelos Que es la serie Redmi Note 9 Que supongo que la mayoría tiene estos dispositivos Entonces, como pueden ver Aquí dice que la ronda de dispositivos Que actualizarán a 12.5 Va a ser a partir de mayo Que estos ya actualizaron, de hecho Y la segunda ronda Que es a partir de julio Entonces pueden ver que está Desde el Mi 10 Lite Mi 10T Note 10 Pro Note 10 Lite Note 9T Redmi Note 9 Pro 9, 9S 8 Pro F2 Pro Poco Perdón El Poco X3 NFC Y el Redmi 9 Bueno, para la gente nueva Que vaya llegando al canal Aquí tienen Esta información Que siempre me preguntan Cuando va a llegar esta versión De manera oficial Pues supuestamente Xiaomi llegará El mes de julio Entonces, como les digo Más que nada Era este video Para preguntarles Más bien Que me dejen sus preguntas En los comentarios Porque voy a hacer Una revisión De esta nueva versión Bueno, de este Port de Miui 2.5 En la versión china Déjenme en los comentarios Que quieres ver Que quieres que Muestre en esta review Voy a hacer una review Más profunda De esta nueva versión Ya que es la más completa Que he encontrado Entonces Ya saben Déjenme en los comentarios Que quieren que revise Y obviamente El más repetido O el que tenga más likes Es el que pues Voy a tomar en cuenta Para mostrarlos En el siguiente video De esta revisión De Miui 2.5 La versión china Que les digo Es la más completa Y la verdad Si está muy buena Sin bugs Y eso que es una beta Si va a tener Su uno que otro Lagueo De vez en cuando Pero bueno Como todo sistema operativo O sea Hasta en iOS pasa Nada es perfecto Pero nada Esas son las fechas La versión está sin bugs Esperemos que así sea En la versión global Como les digo Voy a hacer una revisión Pronto de esta nueva versión Así que déjame tu comentario Aquí mismo De que quieres que Te muestres Que es lo que más te interesa De esta versión Que bugs tienes Y para que yo Lo muestre En el siguiente video Que no hay Ese tipo de bugs Entonces ya saben Es todo por este video Espero les haya gustado Ya saben No olviden comentar Y ya está Es todo por el video Nos vemos en el próximo Adiós